Y en nuestro país todo está listo para el lanzamiento oficial en el mes de julio de la campaña de Solidaridad Compartir, que este año estará centrado en la niñez abandonada. Veamos. Solidaridad con la niñez abandonada, con tu ayuda podemos protegerlos, es el tema de la campaña de Solidaridad Compartir 2015. El lanzamiento oficial de esta cruzada se realizará el próximo 8 de julio en el Auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana en Jesús María. Lucila Carvajal, secretaria ejecutiva de esta campaña anual, presidirá esta ceremonia especial. El objetivo de este evento estará conocer el plan de trabajo de esta jornada para sensibilizar a la población sobre esta problemática. En el Perú hay miles de niños que en las diversas formas sufren y han sufrido de abandono. Lo terrible son las consecuencias, porque estas personas no tienen autoestima, no se sienten bien posesionados en la familia. También se anunciarán las fechas de la colecta pública y parroquial a realizarse en el mes de agosto. La recaudación del dinero será destinada a la financiación de proyectos sociales, con la ayuda de instituciones y personas naturales. La campaña Compartir es una acción solidaria de la Conferencia Episcopal, que desde 1990 trabaja un tema diferente cada año, a favor de las poblaciones más necesitadas del país. Los señores obispos han querido acentuar allí, para poder ayudar no solamente en la formación de la persona, sino en evitar aquello que lleva después a tantos jóvenes a la delincuencia, a la violencia. Prevenir, ayudar a la niñez es un gran remedio para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!